Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Te arrepentí, hiciste morir por verme Pero baby, no me duele más Se marchitaron las rosas Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero aquella sepa lo mejor de ti Y te diste cuenta del día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro, pero pensando en mí Y le das los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir Cuando me veas cara a cara Sé que te molesta Que cuando me llaman no hay respuesta Y que pa' olvidarte no hizo fatal por mi fiesta Te duele que pa' mí se ha pasado Y que vos me pienses Cada vez que con ella te acuestas Yo te deseo lo mejor porque ya me perdiste Pero que te vaya bien con lo que conseguiste Ya te perdoné Pero no vuelvas A tu amor ya le cerré la puerta Me dice la gente Que te ve mal, no te haga del inocente Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero aquella se acaba en lo mejor de ti Y te diste cuenta del día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro, pero pensando en mí Y le da lo beso que algún día te di ¿A quién me vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir Cuando me veas cara a cara Diciendo que no me extrañas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!